Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy os traigo una compra semanal de Aldi. Acabamos de llegar de hacer la compra, esta vez hemos ido a Aldi y bueno pues os voy a enseñar las cositas que hemos comprado y al final del vídeo os voy a decir el total de la compra. De congelados hemos comprado una bolsa de guisantes de un kilo y también dos paquetes de migas de bacalao al punto de sal que en cada paquete vienen 300 gramos y esto lo he comprado para hacer bacalao dorado. De congelado no tengo nada más, ya lo he guardado y sigo enseñando. Estos son dos bolsitas de hortalizas frescas, de estas que vienen en la nevera y están listas para calentar en el microondas. Creo que son 5 minutos, depende de la marca, 5 minutos al micro y es de estas que te viene coliflor, zanahoria y brócoli. Yo sé que es más económico comprar las verduras y prepararlas pero bueno esto te saca de un apuro si quieres cenar algo sano o comer algo sano y no tienes mucho tiempo pues con una bolsita tengo para dos comidas, está muy bueno y es muy rápido de preparar. También un paquete de nueces peladas que me encantan, aquí vienen 200 gramos y me gusta ponerlas en la ensalada o comerlas solas o en el yogur también me gustan mucho. Yogur griego natural, un pack de 6, dos paquetes de patatas de estas para preparar al microondas que ya vienen listas. Hemos cogido dos, se hacen en 7 minutos en el micro y bueno realmente es que no comemos muchas patatas y a veces compramos patatas así a granel o en bolsas y se nos acaban poniendo malas. Así que estas nos hacen el apaño y además se preparan muy rápido. Brócoli, hemos cogido dos para hacer hervido que es como más me gusta, se puede hacer también al horno pero yo siempre lo hago hervido como acompañamiento de algún plato. He cogido estas cookies de chocolate blanco y fresa, no las he probado nunca pero tenían buena pinta y para tener aunque sea algo de galletas en casa por si algún día te apetece algo dulce. Un paquete de rábanos que a mí me gusta comerlos incluso solos para picar pero sobre todo para la ensalada. También una cajita de fresas que aquí vienen 400 gramos y estas tenían muy buena pinta la verdad. De carne no hemos cogido mucho porque realmente tampoco comemos mucha mucha carne la verdad pero hemos cogido una bandejita de carne picada de vacuno que aquí vienen 800 gramos para hacer una boloñesa o fajitas por ejemplo. También de carne longaniza de pollo, aquí vienen 390 gramos y una bandeja de solomillo de pollo adobado crujiente, estos están muy buenos y los preparo o bien en el horno o en la freidora de aire. También hemos cogido una bandeja de langostino cocido, aquí vienen 500 gramos y la verdad es que están muy buenos así para un picoteo rápido o una cenita rápida con algo más. Una malla de limones que son un básico, a mí me gusta cuando son de este tamaño, cuando son los limones esos tan grandes pues si no hay más remedio los compro pero me gusta que sean así más pequeños para cocinar o para tomarme el vaso de agua tibia con limón por las mañanas en ayunas. Y acabamos la primera bolsita con dos paquetes de tomate de este para untar en el pan, que a mí no me gusta el tomate crudo pero me encanta untadito en el pan. Y estos la verdad es que hay tomates que desperdizas el tomate porque no tiene casi jugo pero estos untan muy bien, sueltan mucho jugo y a mí me encanta el pan así con el tomate restregado. Bueno empezamos con la segunda bolsita, hemos visto estos raviolis con tomate y mozzarella que no los hemos probado nunca en Aldi pero nos encanta la pasta y seguro que están muy buenos. Nos gusta siempre comprar este tipo de pasta rellena porque aparte de que está muy bueno se hace muy rápido, en 3-4 minutos está esto listo y le pones cualquier salsa y tienes una comida rápida y además deliciosa. Un paquete de espagueti, aquí viene un kilo de espagueti que se nos había terminado y había que reponer. Una bolsa de canónigos y rúcula para la ensalada, aquí vienen 100 gramos. He cogido dos botellas de un litro de leche fresca semidesnatada, esta no la he probado nunca aquí en Aldi, siempre la suelo comprar en el día porque es la que tomo yo para el café, yo tomo leche de vaca para el café. Y bueno pues de todas las que he visto esta es la que tenía mejor pinta porque pone bienestar animal garantizado, que bueno pues esto no sé si será verdad pero de las que había es la que mejor pinta tenía. Leche fresca de pastoreo de la marca Millsani que creo que es la de Aldi y supongo que me gustará porque a mí toda la leche me gusta. Así que bueno ya os contaré a ver qué tal, esta es la que tomo yo para el café. Un brick de bebida de avena que esta es la que toma mi marido para el café. Huevos, hemos cogido dos paquetes de seis unidades, no había más grande y son ecológicos, seis huevos ecológicos. Un paquete de zanahorias que nos encanta tanto para comer así en crudo o poner las ensaladas para hacer al horno. A mis perritas les encanta la zanahoria también así para darle como snack, algo más natural. Queso, he cogido el queso Gouda, me gustan todos los quesos pero este en especial me gusta mucho. Para las tostadas vienen 400 gramos, vienen un montón de lonchas y pues lo hemos cogido para las tostadas o bueno es que ya os digo, en esta casa nos gusta tanto el queso que nos lo comemos así tal cual, pero sobre todo para las tostadas o para los sándwiches o lo que sea. Taquitos de jamón, un pack doble de 100 gramos cada uno y los he cogido para hacer guisantes con jamón. Dátiles que me encantan, siempre que encuentro estos que son los medjul, que son los mejores, cojo, no son baratos pero hay muchísima diferencia. He cogido un aguacate que no sé si os fijáis pero pone listo para comer, esto me ha gustado mucho, me ha llamado la atención porque siempre me quejo de que me cuesta encontrar aguacates en su punto, que cuando compro una vez los voy a abrir pues o están muy verdes o están ya negros y me cuesta encontrar el aguacate en su punto perfecto y este pues según lo que pone aquí está listo en su punto para comer, así que cuando lo abra ya os diré pero esto me ha gustado mucho la verdad y es bastante grande además, es un aguacate de un tamaño grande. También he cogido dos yogures de estos de Alpro de soja con sabor a coco, que estos me encantan, con cada envase tengo para dos veces. Un paquete de moras, que aquí vienen 125 gramos y me encanta ponerlas en el yogur. Un paquete de uva blanca sin pepitas, en esta casa nos encantan y no nos pueden faltar. También un paquete de bacon en tiras para hacer así a la plancha y me encanta, no lo compro siempre pero de vez en cuando me apetece. Y así siguiendo con el embutido hemos cogido este paquete de pechuga de pollo asada al horno que tiene un 99% de pollo y son 125 gramos. Esta no la he cogido nunca pero seguro que me gusta porque tiene buena pinta y las quiero para las tostadas de por la mañana. Pechuga de pavo cocida, aquí vienen 100 gramos y también la he cogido porque tiene un 90% de carne. La verdad es que cuesta encontrar un embutido así de pechuga de pavo o pechuga de pollo que tenga un alto porcentaje de carne. Yo os hago lo que me fijo porque la mayoría tienen 50%, 65% así que a la hora de comprar este tipo de productos me fijo mucho en esto. También un paquete de lomo embuchado, que aquí vienen 100 gramos, que nos encanta. Una tableta de chocolate negro, he cogido esta que es de la marca Woodbio porque la que normalmente compro estaba en la estantería vacía y no me podía ir a casa sin mi chocolate negro porque esto siempre tengo que tener por si me da el antojo de chocolate cogerme un trocito. Pero bueno, es chocolate negro intenso al 72% de cacao y es ecológico. Queso fresco de cabra, hemos cogido uno. Este me gusta mucho para las ensaladas y también a veces para las tostadas. Canela molida, se me había acabado y bueno, pues también para hacer postres, para echarme a veces en el café, no me puede faltar. Y acabamos la segunda bolsita con un bote de garbanzos cocidos, que también es un básico. Vale, la última bolsita. Hace días que tenemos antojo de sandía, hoy la hemos visto y por supuesto nos la hemos traído. También un paquete de frambuesas. Aquí vienen 125 gramos, igual que las moras, y también me gusta para ponerlas en el yogur. Atún en aceite de oliva, que es el que nos gusta. Hemos comprado dos paquetes de seis latas cada paquete. He cogido este yogur de Alpro, que es como el de coco que os he enseñado antes, pero este es de lima limón. Nunca lo he probado y he cogido uno porque no sé si me va a gustar, que yo creo que sí. Espero que este no tenga trozos, porque el de mango que cogí sí que tenía trozos. Pero bueno, ya os diré, si no me lo como yo, pues se lo come mi marido. Hemos visto estos batidos de proteína, que son 35 gramos de proteína en cada uno. Vienen 332 mililitros. Y bueno, hay de diferentes sabores. Había de chocolate, de vainilla, que es este, y he cogido uno para probar. He cogido uno de vainilla para mí y uno de fresa para mi marido. Bueno, pues no sé si me va a gustar, porque los batidos de proteína siempre me han dado mucha angustia, no sé por qué, pero bueno, igual me gusta y lo quería probar, así que hemos cogido uno de cada. Si nos gusta, pues ya compraremos más cantidad. Crema de cacahuete, se me había terminado y siempre cojo donde pillo. Normalmente la compro en el día, que es la que más me gusta. Compré en Mercadona y no me gustó. No sé, la encontré demasiado fuerte. A ver, no es que no me guste, porque me gusta la crema de cacahuete, pero prefiero la del día. Y esta tiene buena pinta. La he cogido para probar, porque nunca la he cogido aquí en Aldi, pero pues el bote es así de cristal y la verdad es que tiene buena pinta. Así que como me hacía falta, he cogido un bote. Me hacía falta tomate frito. He cogido el pack de tres bricks, de 390 gramos cada uno, para tener en la despensa. Y después he cogido dos botes de estos, que son más pequeños, de tomate frito estilo casero, que es el que me gusta más para hacer un sofrito, para hacer una boloñesa, una pasta así más casera, pues me gusta más este estilo. Por aquí sale también un bote de judías blancas ya cocidas y otro bote de lentejas cocidas, que también nos hacía falta y es un básico. Para acabar, la última bolsa, ketchup y mayonesa, de esta marca que creo que es la económica de Aldi, que se llama La Villa. No hemos probado nunca esta marca, pero supongo que estará bien. Y para acabar, hemos cogido dos garrafas de agua de 5 litros cada una. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Todo esto nos ha costado 138,44 euros. Y bueno, pues yo creo que está bastante bien porque llevamos muchas cosas y en comparación con otros supermercados, creo que Aldi está muy bien de precio y además la calidad. Es uno de los supermercados que más me gustan, juntamente con Mercadona, pero sí que es verdad que creo que Aldi está mucho más económico hoy en día que Mercadona. Y esta ha sido mi compra, espero que os haya gustado, que hayáis sacado ideas de productos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!